Tanta aleganía muriendo por ti Que no me dejas ser feliz Sabes que no puedo renunciar a ti Ay, 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 mujer Ay, 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 mujer Hasta cuando mi nena Va a ser este sufrimiento No vio la santa zona De hacerme dueño de tu cuerpo Hasta cuando mi nena Va a ser este sufrimiento No vio la santa zona De hacerme dueño de tu cuerpo A veces me veo hablando solo Aquí escribiéndote estos versos Yo tengo conciencia que tu amor es un tesoro Y yo me muero con eso Aprendiendo a vivir se conoce la vida Y a un sentimiento sincero Tu corazón te dirá por donde caminarás Ay, que yo no soy el santo No puedo evitar que tú me gustes tanto Que yo te quiero cerca de mi mundo Ay, que todo el pensamiento Se fue atrás de ti Ya no le importa el mismo Y que hasta el brillo de mis ojos se ha cansado de vivir Hasta cuando mi nena va a ser este sufrimiento No veo la santa sola de hacerme dueño de tu cuerpo Hasta cuando mi nena va a ser este sufrimiento No veo la santa sola de hacerme dueño de tu cuerpo ¡Sube! 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 ¡Sube!